¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo hallar la derivada de una función exponencial. En este caso vamos a hacer dos ejercicios y además te voy a dejar el ejercicio de práctica. Primero, algo que parece muy complicado esto, de pronto uno ni siquiera hay que ponerle mucha atención. Aquí simplemente dices cómo se deriva una función cuando es una función exponencial. Acuérdate que obviamente, si la función no es exponencial, pues no se hace lo que vamos a hacer aquí. Lo primero que tenemos que recordar es reconocer cuáles son las funciones exponenciales. Funciones exponenciales son las funciones en las que la base es un número y el exponente está, la variable está en el exponente. O sea, aquí vemos que el exponente es el que tiene la variable o aquí el exponente tiene la variable. Si tú encuentras que, por ejemplo, dice x a la 5 la función, eso no es exponencial porque en el exponente no está la variable, la letra x, que generalmente es la x. Entonces aquí lo observamos. Una parte de las exponenciales es cuando la base es la letra e del número de Euler o de Euler, que es un caso particular que ya veremos en el siguiente video. ¿Listos? Entonces, bueno, empezamos, voy a empezar con el primer ejercicio, bueno, pero primero te voy a aclarar qué es lo que dice aquí. Aquí dice que si tenemos una función f de x, acuérdate que la función se puede escribir como f de x o g de x o h de x o también se puede escribir como y, es lo mismo, ¿no? Entonces si tenemos una función que tiene una letra elevada a un exponente que tiene la letra x, entonces la derivada es, queda todo igual, ¿sí? Mira aquí, sería la función toda igual, además se multiplica por el logaritmo de la base y además por la derivada del exponente. Pero bueno, como te decía, esto se ve muy complicado, ya vamos a ver que es muy sencillo. Vamos a empezar con el primer ejemplo, entonces vamos a copiarlo aquí abajo para hallarle su derivada. Entonces, ¿qué es lo que dice, pues, la regla de la exponencial? ¿Qué? Escribimos de una vez, vamos a hallar de una vez la derivada, entonces escribimos la función g de x derivada es igual. Primero, la función queda igual, mira que siempre son tres partes. La primera parte es, copiamos la función exactamente igual, o sea, si aquí dice 4 elevado a la 5x, escribimos 4 elevado a la 5x. Esa es la primera parte. La segunda parte, que bueno, como estos son multiplicaciones, podemos este escribirlo primero, luego este, luego este, como queramos, ¿sí? Pero lo importante es que son tres partes. Primera parte ya la escribimos. Segunda parte, a mí me gusta escribirlo en este orden, sí, pero puede ser en cualquiera, el logaritmo de la base, el logaritmo natural. Entonces escribimos siempre el logaritmo natural de la base, en este caso la base es el número 4. Generalmente se pone entre paréntesis como para aclarar que a lo que se le va a hallar el logaritmo natural es solamente al 4 y no a lo que sigue ahí adelante, ¿listos? Por, y por último hallamos la derivada, sí, mira que en la derivada hasta el momento no hemos derivado nada, sí, pero la regla es completico. Y por último derivamos el exponente, en este caso hallamos la derivada de 5x, la derivada de 5x que es 5. Y ya acabamos, ¿sí? Generalmente a algunos les gusta reordenar esto, ¿sí? Porque este 5 a veces es mejor que esté aquí al comienzo, ¿sí? ¿Para qué? Para no equivocarnos con otras cosas. Entonces simplemente si queremos lo reordenamos o simplemente ahí ya terminamos. Lo importante es aclararte que este 4 no se puede multiplicar con el 5, ¿sí? Porque este 4 es el argumento del logaritmo, ¿sí? Primero tendríamos que hacer ese logaritmo, ¿listos? Otra cosita, este logaritmo natural de 4 es un número, ¿no? Porque si tú escribes el logaritmo de 4 te va a dar una respuesta que es un número, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí podemos dejarlo. A mí me gusta ordenarlo, como te decía, pasando el 5 para el comienzo, ¿sí? Podríamos haberlo hecho desde el comienzo. Tú vas a decir, profesor, ¿pero por qué no ponía el 5 primero? Pues como para aclararte, ¿listos? El 5 lo escribimos al comienzo y todo lo demás pues ahí después. Aquí escribimos por y aclaro que es el por porque como voy a poner otro número pues para que no me quede 54, ¿no? Escribimos todo lo demás. Y al 4 ya podemos quitarle el paréntesis porque ya no es necesario porque no hay nada más. ¿Listos? Ahí ya terminamos. ¿Listos? Eso es toda la derivada de una función exponencial. Ya si tú quieres, te invito a que practiques con este otro ejercicio, ¿sí? Te invito a que pauses el video, halles la derivada y practicas. Yo voy a pasarlo para abajo. Entonces lo copio y lo pego por acá. Y listos. Entonces, la derivada son tres partes. Primero observamos que sí sea exponencial, ¿no? La base con un exponente que tiene la variable. Cuidado que en este caso el exponente es todo esto, ¿sí? Acuérdate que eso es lo único que vamos a derivar, ¿sí? La derivada es incluido todo pero solamente se deriva eso. Entonces empezamos. La derivada de la función y, aclaramos, escribimos su derivada, igual. La función igualita. Sí, esa es la primera parte. Segunda parte, la derivada, perdón, la derivada. El logaritmo natural de la base, entonces el logaritmo natural de la base que es el número 2. Y, por último, por, todo eso es multiplicado, la derivada del exponente. En este caso la derivada de 3x al cuadrado, bajamos el exponente, 3 por 2, 6x. Y la derivada de 1 que es 0, ¿sí? Por último, pues, ya, ya si cuando tú practiques, pues simplemente de una vez ese 6x lo hubiéramos puesto al comienzo, ¿no? Entonces pongo este 6x al comienzo y todo lo demás multiplicado. Y listos. Ya con esto termino mi explicación. Video cortico. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio porque lo importante es que tú practiques para que veas si de verdad sí aprendiste, ¿no? Dos ejercicios para ponerte a pensar un poquito. Allá es la derivada de esas dos funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. ¿No? Obviamente empezamos con el primero. Aquí simplemente te puse este 2 al comienzo como para que pienses, bueno, ¿cómo es que se hace eso? ¿Sí? La idea es que vayas analizando lo demás que ya viste. Aquí simplemente dice una constante multiplicada por una función. Acuérdate que simplemente queda la constante. Ese 2 queda ahí solito aparte y se multiplica por la derivada de la función. Entonces, el 2 queda ahí solito y derivamos la función. ¿Cómo se deriva la función? Bueno, primero escribimos la derivada de la función y. Primero, primera parte, queda igual. 3 elevado a la x al cuadrado más 2. Segundo, multiplicamos por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 3. Y tercero, la derivada del exponente, la derivada de x al cuadrado, bajamos el exponente, le restamos 1. Y la derivada de 2 que es 0. Por último, generalmente uno organiza, pero en este caso, este 2 se puede multiplicar con este 2. Sí, cuidado, no vayas a multiplicar este 2 por 3, porque este 2 no tiene exponente y este 3 sí tiene exponente. Acuérdate que si quisiéramos multiplicar este 3, primero deberíamos elevarlo. Como no se puede eliminar, pues entonces no se multiplica. ¿Listos? Aquí sí como hay un 2 como factor y otro 2, pues entonces esos sí se pueden multiplicar. 2 por 2, 4, dejamos esta x y todo lo demás lo escribimos igual. Ya como te decía, si la base es la e de Euler, pues entonces, pues es igualito, solo que pues esto ya no se escribirá, porque el logaritmo natural de la exponencial se cancela, o es 1. Sí, más bien, es 1. Segunda función, aquí tenemos una suma también para poderte a pensar. Simplemente como esto es una suma, pues acuérdate que en la suma lo que hacemos es derivada del primer término, más la derivada del segundo término, ¿sí? Cada término se deriva aparte. Entonces, ¿cómo queda? Primero, la derivada de la función. Derivamos el primer término. Aquí simplemente bajamos el exponente y restamos 1. Entonces, 3 por 2 da 6x y restamos 1 al exponente, nos queda 1. Más, esta derivada, mira que esta no es exponencial, porque el exponente es un número, como te decía al comienzo, ¿listos? Aquí en el exponente sí hay variables, entonces, eso sí, tenemos que hacerlo como la derivada de una exponencial. Primera parte, la función exactamente igual, tienes que copiarla toda igualita. Segunda parte, logaritmo de la base, logaritmo natural, la base es 5. Tercera parte, la derivada del exponente. La derivada del exponente, aquí bajamos el exponente, 3 por 2, 6x, más la derivada de 2x, que es 2, menos la derivada de 1, que es 0, ¿sí? Cuidado que como en este caso son dos términos, esos dos términos tienen que ir entre paréntesis, porque si no, parecería como si el 6 se está multiplicando y el 2 se está sumando, pero es todo, ¿no? Multiplicamos por eso que nos dio en la derivada. Por último, pasamos esto aquí al comienzo, entonces simplemente nos queda ese 6x que estaba aparte, ese está, cuidado que todo esto es un solo término, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mira que aquí este signo más está pero dentro de un paréntesis y aquí no hay más signos ni positivos ni negativos. Eso es un término completo. Entonces, no se puede mezclar con este otro término que está ahí aparte, ¿listos? Primero dejamos ese término, esto lo pasamos para el comienzo, ¿sí? Y pues lo otro después, ¿no? ¡Listos! Y espero que hayas aprendido. Si te equivocaste, así aprendiste más. Que te haya gustado mi forma de explicar. Si es así, aquí te dejo los demás videos para que profundices más acerca de derivadas. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras para que después te agradezcan. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y no siendo más. Bye, bye.